Estamos comenzando las transmisiones, miércoles, miércoles tres de marzo del dos mil veintiuno, los sobrevivientes, gracias por estar con nosotros, estamos comenzando puntuales, ocho de la noche, hora del Centro de México, en este programa especial, el día de hoy, vamos a hablar de las dietas, las dietas emergentes, yo soy Volmaro Ponce, y doy la bienvenida a nuestra nutrióloga de cabecera, señalas, señores, Wendy Vargas, de Patness a Fitness, ¿Cómo estás, Wendy? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, contento de tener aquí a mi querida Gwen, porque nos va a hablar de cosas muy interesantes de estas dietas de emergencia que, híjole, en este punto de la vida, todos los andamos buscando, entonces. Y todas son emergentes. Va a ser muy interesante. Oye, y todas son emergentes, ¿No? Pues es que mira, es lo que me decía Wendy, ¿No? O sea, ahorita todo el mundo quiere una dieta emergente, de emergencia, no sé cuál sea la diferencia, pero lo definimos como de emergencia, entonces ahí no sé, no sé, pero ya nos contará ella. Ya nos contará Wendy. Oye, seguimos en lo mismo, Wendy, de la última, de la penúltima, y todas las veces creo que esta es la cuarta vez que estás con nosotros. Seguimos en la misma, digo, cuando menos creo que no hemos subido, Leo y un servidor, nos hemos mantenido en los ciento cuarenta y cinco kilos. Pero bueno, pues estamos estamos guardando la figura, ¿No? No, pero ya hablando en serio, yo creo que sigue este tema, mientras sigue la pandemia va a seguir este tema, hemos tratado de ejercitarnos, hemos tratado de cuidar nuestra alimentación, pero como que ya va a empezar otra vez la actividad económica, como que ya queremos regresar, no solamente en México, en todo el planeta, y vamos a regresar a trabajar eventualmente, y vamos a tener que ponernos las camisas que nos poníamos antes, hace un año ya casi, los pantalones, y ya no nos quedan, y me imagino, Wendy, de ahí viene precisamente el título del día de hoy de este programa, las dietas de emergencia. ¿Qué onda con esas dietas? Porque me imagino que te llaman, y oye, Wendy, ¿Qué onda? ¿Qué hago? Necesito bajar los treinta y cinco kilos en una semana, ¿No? Sí, caray, sí, 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 de hecho, sí tengo ya ahorita, eh, digo, no es por balconer, pero sí, sí me ha tocado, eh, y leer sobre todo en las redes también, ver, eh, como que mis, hasta eso, bueno, mis pacientes saben como que la línea que, que ya tengo, si de pronto me llega uno que otro despistado, ¿No? Pero, eh, sí, sí he leído mucho, y de pronto es así como que, o sea, necesito algo para bajar tres kilos a la semana, tres, entre tres y cinco kilos a la semana, ¿No? O aposté con mi pareja que, pues, todo, subí quince kilos en la pandemia, y, bueno, desde que empezó el encierro, y los quiero bajar, ¿No? Entonces, está ahorita mucho, primero, como que nos dejamos ir, ¿No? O sea, estábamos en casa, y, y, y es muy fácil, ya lo habíamos comentado en otros programas, es muy fácil, eh, comer cualquier cosa, pues, porque además lo tenemos a la mano, eh, cambió totalmente en nuestro espacio de, de trabajo, entonces, ahorita es muy fácil, eh, pararse a cualquier hora, incluso hasta para los niños, hacer como pausas, e irse al resucionador, a la alacena, ¿No? Entonces, sí, sí hay ahorita mucho este, este tema de, ya necesito bajar, eh, los kilos que subí, y la gente lo quiere hacer rápido, ese, ese es el tema, y por eso es que buscan estas dietas en donde hay una, eh, donde haya resultados rápidos, además, y bueno, en el mejor de los casos es una dieta, ¿No? Porque además, eh, también está toda esta parte de todos los productos milagro, que también están, están ahorita teniendo, yo creo que están incrementando sus ventas, pues porque la gente quiere ya bajar en dos meses lo que subió en casi todo el año, ¿No? Entonces, este, pues bueno, estamos con ese, con ese tema que es, y es muy complicado, está resultando, más bien, va a ser, es, es algo que, que de inicio, a lo mejor la gente no lo va, no lo percibe, de hecho, no lo sabe, desconoce, todo lo que se va a alterar en su cuerpo, tras, ya sea el consumo de estos, de estos productos milagro, o bien, tras llevar una dieta, eh, justo como esta que les decía, de emergencia, en donde la restricción, ¿Y por qué son dietas de emergencia? Pues porque para que funcione eso que quiere la gente, de que haya tres a cinco kilos menos en una semana, pues obviamente es necesario hacer una restricción muy grande, quitar grupos alimenticios, y existen esas dietas, por supuesto, pero, eh, tienen, tienen aplicaciones muy específicas, y ahorita, pues, se están ocupando a diez, seis y diez. Eso te iba a preguntar, precisamente, bueno, primero, si existen, o sea, si es posible con una dieta bajar, que hasta quince kilos en una semana? No. No. No existe. No, en una semana, en una semana, con una dieta. Una lipo, ¿No? Nada más. Ándale, o, pues, sí. Decía un amigo, pues, solo que te corte una pierna, ¿No? Pero, este, no, o sea, con una dieta así, eh, quince kilos en una semana es mucho, ¿No? No, 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 no se puede. Pero sí existen las que en, eh, dependiendo obviamente de la cantidad de kilos extra que tenga la persona, llegan a bajar en hasta cinco kilos a la semana. La que yo estoy, yo estoy certificada en, o en una de esas dietas que se, que se están utilizando, eh, que es la dieta cetogénica. Ajá. Y que se combina con ayuno intermitente. Esta dieta está, tiene sus orígenes en los años cuarentas, y fue diseñada, o fue, se desarrolló para el tratamiento de, de casos de, de epilepsia. Entonces, en esta dieta se quitan los carbohidratos y entonces, eh, hay un cambio metabólico. Y sí hay, sí, sí hay gente que pierde cinco, que puede perder cinco kilos en una semana. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cuando tenemos personas a las que hay que hacerles, eh, que, que deben de llevarla en tratamiento, pues, porque tienen algún padecimiento, porque les cuesta mucho trabajo apegarse a un plan, y sobre todo porque tienen muchísimos kilos de, que, de perder. Estoy hablando de más de cuarenta kilos que, que perder. Entonces, muchas veces también se utiliza para personas que van a entrar a una cirugía, por ejemplo, y que requieren pérdida acelerada de, de, de peso por el tema de la cirugía. Pero para, para hacerla así cualquier cristiano, pues no. O sea, además ahí ahorita, eh, yo, yo de hecho, o sea, bien la hago como tipo reto, pero, pues, les pongo reto porque lleva cuatro semanas, y tras esas cuatro semanas hay que hacer el cambio. Ajá. Pero lleva ciertas, ciertas características, necesitamos saber si el cuerpo de cada persona, bueno, de, 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 de quien quiere llevar la dieta cetogénica, está preparado para poder llevarla, eh, sí, porque esta dieta es alta en grasas, moderada en proteína y baja en carbohidratos. Entonces, eh, hay un cambio metabólico importante y eso puede comprometer el, la función renal y hepática. Entonces, tenemos que primero saber si las personas están, su cuerpo está preparado para eso, y entonces llevarla. De, de lo contrario, o sea, si, si tienes que perder quince kilos, lo puedes hacer con una dieta balanceada. El tema es que la gente quiere resultados rápidos, o sea, quiere perder esos quince kilos en un mes, y después regresar a lo mismo. Ese es el, el, el tema que, que no se termina de corregir y que no se termina de entender, ¿no? Ok. A ver, justamente, porque mucha, es que, bueno, es que mucha gente, exacto lo que está diciendo Miquel Agüen, mucha gente quiere perder el peso que, que, que obtuvo en dos meses, tres meses, el año de, de la, de la pandemia, en un mes o dos meses, claro que no vas a poder, y menos ahora porque tu alimentación está completamente desbalanceada, en algunos casos, en otros, ya hablamos de eso la vez pasada, ¿no? De que a veces comemos más sano en casa que, que fuera de, pero es imposible que puedas bajar tanto peso, porque te vas a descompensar de todo, de todo te vas a descompensar, te vas a marear, vas a tener muchas cosas, mucha debilidad, mucho sueño, no vas a poder hacerlo bien, y tú dices, en tu mente corre, bueno, la dieta de emergencia más ejercicio, no se puede porque te vas a descompensar, te vas a estar desmayando, ¿sí o no, güey? O sea, no se puede. Sí. No, de hecho, por ejemplo, en este caso de, de, particularmente la dieta cetogénica, que tiene varios, y ahorita, eso es algo que ocurre y que yo he estado viendo mucha información, y de hecho me, me preguntan mucho por, por la dieta cetogénica, y se combina con ayuno intermitente, que significa esto, dejar horarios en donde, en donde no comes. Tanto la dieta cetogénica como el ayuno intermitente tiene diferentes, tiene variantes, y ahí tienen que hacer cálculos, vamos. Entonces, algo importante es que las primeras semanas cuando se indica una dieta cetogénica, cuando la se lleva por un, alguien que está certificado, nosotros sabemos que no está indiqué, más bien que está contraindicado hacer ejercicio, porque hay un cambio en el metabolismo, nuestro cuerpo funciona con glucosa, normalmente, entonces, cuando hacemos la dieta cetogénica, cambia y deja de funcionar con glucosa para funcionar con cetonas. Entonces, todo ese cambio, pues, es una revolución para nuestro organismo, y hay un periodo en el que no es recomendable, o que está contraindicado hacer ejercicio. Pasando ese periodo, por supuesto que se puede realizar la actividad física, pero algo que de pronto, que ahorita particularmente con esa dieta sucede, es que hay muchos grupos, hay muchos grupos en Facebook, que tú entras y te dicen, es que hazle así, o sea, hay gente, pues, que nomás te dice, yo le hice así, deja de comer todos los carbohidratos, este, basa, basalo en grasas, y te dicen, hay unas aplicaciones, y entonces, este, ya te dicen, haz un cálculo así, pero finalmente, pues, la gente desconoce, o sea, puedes hacer todo eso, pero desconoce cómo va a reaccionar su cuerpo. Entonces, ahí es en donde está el problema. Y finalmente, ¿cómo funciona y cómo es la pérdida de peso? Pues, porque hay restricción, ya les platicaba la vez anterior, nuestro cuerpo necesita tal cantidad de energía que la medimos en calorías, que no es que, no es que tengamos que estar contando las calorías los usuarios finales, la gente de a pie, eso lo hacemos nosotros, los nutriólogos cuando calculamos, pero yo te calculo a ti que tú necesitas 2.200, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que, cómo hacemos para que haya pérdida de peso y detalles? Pues, en vez de darte las 2.200, te voy a dar 2.000 calorías, y ese va a ser tu plan. Entonces, lo que hace mucha gente, y que es muy común, es que se hace ese cálculo, y en la dieta cetogénica se sigue comiendo las 2.000 calorías, que no, o sea, es lo mismo que si tú llevas una dieta balanceada, y finalmente lo que va a hacer que haya esa pérdida es la restricción. La gente piensa que por quitar los carbohidratos es magia y vas a perder peso y tallas, y pues, no ocurre así. Es una combinación de factores. Entonces, tenemos ahí mucha desinformación también. A ver, Wendy, para ir entendiendo entonces, esa dieta es recomendable solo cuando es bajo supervisión de un profesional. ¿Estoy bien? Sí, porque compromete. Cuando necesitas bajar de peso por algo que tenga que implique puesto tu salud, igual como tú comentabas, una cirugía, te van a hacer una cirugía, no sé, de X, y necesitas bajar de peso para no correr riesgo, entonces vas con un nutriólogo y te baja esos kilos. Para una persona que no requiere, pues, digo, que no requiriese más de 40 kilos, que a lo mejor tiene unos 15, 20 kilos de sobrepeso, ¿es recomendable o no? Mira, sí la pueden hacer, pero siempre y cuando se haga bajo supervisión. Eso no está en duda, no está en discusión. ¿Es recomendable? Pues, lo que pasa es que es muy restrictiva. Entonces, ¿qué sucede? Yo no la recomiendo porque hay, bueno, es que hay gente que sí la puede aguantar, hay gente que como que dice, a mí se me hace más fácil no, no, ni siquiera probar el pan y la tortilla para no empezar, porque hay gente que empieza y no puede parar. Entonces, dice, mejor, yo no como absolutamente nada de eso. Entonces, hay que diseñarle el plan. Pero hay personas que a lo mejor durante la mañana llevan bien el plan y en la noche pierden. Entonces, a esas personas, no es recomendable llevarlas a una dieta cetogénica porque todo el día van a estar como que preparando al cuerpo para llegar a la, se llama cetosis, y en la noche, ¡fum!, va el golpe de alimentos que no son saludables y se salen del plan. ¿Por qué? Porque todo el día estuvieron aguantándose, es eso, aguantando, 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 y en la noche pierden. Eso es muy común. Ni siquiera hasta la noche, a partir de las cinco, seis de la tarde, pierden. Entonces, ¿para qué sufres? O sea, ¿para qué te sometes a algo que va a dar el mismo resultado si llevas una dieta en donde desde la mañana puedes comerte dos tortillas, a la hora de la comida también? Entonces, es recomendable con supervisión médica, pero no es recomendable para quien no puede controlarse bien los antojos. Quien sí está dispuesto, tiene ahí sí muchísima fuerza de voluntad, pues bueno, porque además, al haber este cambio metabólico, hay un cambio en el sentido del humor, más bien en el estado de ánimo. Entonces, te pones de mal humor, estás enojado, porque a nivel cerebral también hay cambios. O sea, ya no, la glucosa es la principal fuente de energía de las neuronas. Entonces, hay un cambio ahí, al ya no haber glucosa, tiene que ocurre un proceso químico en nuestro cuerpo para que se pueda seguir, para que pueda seguir trabajando nuestro cerebro, y entonces eso provoca que haya este un cambio en nuestro estado de ánimo. Y de verdad, de verdad es incontrolable. Yo la hice cuando estaba haciéndome la, cuando estaba tomando la capacitación, cuando estaba haciendo el taller, de verdad es una cosa incontrolable. O sea, queda fuera de tu alcance. Y sí, o sea, yo quería, o sea, neta quieres morder a medio mundo, o sea, te cambia el humor impresionante. O sea, yo te, yo. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo dura, Wendy? Yo la hice solamente un mes. No hay, no hay un tiempo, o sea, finalmente es cuando llega la persona a su objetivo, pero yo no la recomiendo, hay gente que la toma como estilo de vida, pero ya son personas que tienen condiciones particulares y se hace diferente. Tiene otras, otras características. La, la, la sí, bien, 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 este, se recomienda unos seis meses y con eso ves resultados, ya después regresa. Pero realmente, y sí, hay gente que pierde mucho, mucho, mucho peso y tallas, y sobre todo lo que les digo, como son muchos kilos, si tú los llevas poco a poquito, la gente se desespera y fácil deja el plan. Entonces, cuando ven resultados, se motivan. Entonces, es ese cambio tan amplio, hay que decir, ah, bueno, si voy de cinco en cinco, entonces, ahí también ayuda en la parte, en la parte anímica. Claro. Pero, pero es, hay que explicarle al paciente y es una por otra. Pero si son poquitos kilos, la verdad, ¿para qué te sometes a ese sufrimiento? De verdad, porque de verdad, de verdad es, yo me acuerdo que no quería ni ver a mi hijo porque sentía que le iba a decir de cosas bueno, no, o sea, de verdad es algo incontrolable. Entonces, cambia todo, cambia todo, ¿no? Hasta tu estado de ánimo cambia, y eso es algo que tampoco lo puedes controlar tan fácil cuando tienes este tema de hambre o cuando tienes este tema que, pues, estás descontrolando todo un sistema alimenticio y quieres entrar a otro. Entonces, la verdad es que sí cambia todo, es muy, muy rara la persona que llega a a controlarse, ¿no? Esa es una de las cosas. Yo, por ejemplo, no sé, Marito, pero yo, por ejemplo, en este caso, yo en algún momento sí hice una dieta, bueno, dieta entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que no fue dieta tal cual. Tenía que bajar, no sé, creo que eran cinco kilos más, una cosa así, para que me quedara un traje, ¿no? Dije, voy a tener que usarlo a fuerza. Entonces, de verdad me fui a puro jugo durante toda esa semana, puro jugo. O sea, en cuanto me daba hambre, tomaba un jugo, jugo verde, pero natural, no jugo, no jugo de los tratados. Ah, bueno, ah, bueno. Ah, bueno. No, pero deja de eso, o sea, estuvo mal, porque todo me, o sea, ya andaba de mal humor, no me concentraba, no, o sea, si me explico, era una cosa así, fue una mala decisión, logré mi objetivo, pero a la semana siguiente. ¿Cuánto bajaste? ¿Cuánto bajaste? Los tres o cuatro kilos, bajé cuatro kilos sin cachito, pero fue una semana de puro, o sea, líquido, por decirlo así. Sí, sí, entré en un tema de, no descompensación, pero sí me sentía mal, o sea, no estaba al cien, por decirlo así, ¿no? Y muy, y bueno, aquí, pues, en mi casa, no, no lo saben ni nada, pero amigos, sí, ya van a, 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 a conocerlo, más que nada, las cosas están más cegadas, y sí, estaba así como que un poco, un poco fuerte, ¿no? Porque ves cómo eran las personas y dices, te voy a soltar, sí, te pones irritable, y ese, ese es otro, lo que acabas de decir de los jugos, ¿no? Ahorita también está el boom de los detox, ¿no? Porque también son parte de estas dietas de emergencia, que son estos donde, pues, vamos a desintoxicar el hígado, y vamos a desintoxicarlo con, pues, es una semana donde tomas jugos, o te venden algún producto que es para desintoxicar el hígado, porque, pues, el hígado es, es el, es el laboratorio del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú ya, tú ya lo platicaste, entonces, es también difícil, y al final de cuentas, ¿qué sucedió? Regresamos a lo mismo, ese es el asunto. Hace rato veía una publicación, decía, ¿qué, qué, cómo le hacen para desintoxicar el hígado, para, para limpiar el hígado? Pues fácil, dejas de ensuciarlo, ¿no? Entonces, el hígado tiene, es que el hígado de los riñones tiene, su función es desintoxicar permanente, o sea, siempre están desintoxicando nuestro cuerpo, esa es su función. Entonces, ¿cómo limpias? Si alguien es como limpiar el jabón, ¿no? Es como querer limpiar el jabón. Entonces, hay también mucho todo esto ahorita, porque la gente sabe que comió mal, entonces quiere desintoxicarse, pero es también someter a tu cuerpo a mucho estrés, o sea, de por sí ya estamos estresados. Claro. Por toda la situación, porque tenemos mucho miedo, porque todavía vemos, al menos los mexicanos vemos lejos el tema de la vacuna, sobre todo los que, lo que decía Amaro, ¿no? O sea, ya vamos a regresar a trabajar, eventualmente ya vamos a regresar, y este temor de tengo que salir, y yo no, yo sí, seguimos en la, en el mismito punto que en el que nos guardaron, sin protección. Lo único que ahora sabemos es que te pones el cubrebocas, pero es todo lo que sabemos, pero seguimos sin vacuna. Entonces, súmale al estrés que hay por la situación, el estrés que le provocas a tu cuerpo, porque no hay comida, porque no estás cubriendo tus requerimientos ni nutricionales ni energéticos, porque eso pasa con estas dietas de emergencia. También la dieta cetogénica, por más que la lleve con, que se lleve con un nutriólogo, con alguien que esté capacitado, la dieta cetogénica, por naturaleza, es deficiente en nutrientes, por eso es que solo se debe de llevar por un periodo. Ya quien la necesita por temas, les decía, se ocupa para temas de epilepsia, y les funciona muy bien, ya para esos temas tienen ciertas condiciones, ciertas características para cubrir requerimientos, tanto en el, sobre todo nutricionales. Entonces, todo esto hace que nuestro cuerpo se someta a más, pero mucho más estrés. Muy bien. Oye, antes de seguir, creo que ya tenemos saludos, mi querido Leo. Sí, este, nada más aquí, buenas noches, Wendy, Leonardo, Maro, Yasmín, Pajardo, gracias, Miquia, ya siempre está atenta. Igual, Angélica Castillo, que siempre está aquí conectada con nosotros. Buenas noches, chicos, a la Miquia, y te mando un abrazo. Buenas noches, Wendy. Aurora Pérez, hola a todos. Pili dice, buena noche. Guadalupe Ochoa, buenas noches. Por ahí, Pili, qué buenos tips. Muchísimas gracias, Wendy. Muy claro y profesional, yo sí te voy a buscar, me encanta cómo nos explicas. Ahí está, Pili, gracias. Yasmín, ¿a qué se deben los cambios de ánimo en una dieta cetogénica? Esa es una de las preguntas. Por ahí, Verónica del Carmen, Vaneser Fati, desde Venezuela. Por ahí dice, Yasmín, Juanjardo, ¿qué opinas de la dieta intermitente, Wendy? ¿Sólo funciona para keto? Para keto. Ahí dice, Wendy, ¿recomiendas la dieta intermitente? Y por acá también dice, Verónica del Carmen, todas las dietas son malas decisiones. Mejor aprender a comer adecuadamente combinación de alimentos y proporciones. Es lo que dice. Roger Rodríguez está entrando apenas. Dice, hola a todos. Bueno, está saludando ahí a Yassi, obviamente. Gracias, Roger. Muy bien. A ver, Wendy. Ok. Bueno, primero, vamos, voy a empezar por compartirles el tema de la palabra, ¿qué significa la dieta? Sí. Bueno, la palabra dieta y la definición de dieta es el conjunto de alimentos que se consumen durante un día. Entonces, esto quiere decir que todos estamos a dieta. Todos, absolutamente todos. Cada quien lleva la suya, algunos pues llevan la dieta T, algunos llevan una dieta balanceada, algunos llevan una dieta nutritiva, algunos una no nutritiva, algunos llevan la dieta fotogénica, algunos llevan la dieta Atkins, el nombre que le quieran poner, pero todos llevamos una dieta. Ajá. Ya algunos le dan estructura y ahí es en donde trabajamos con la dieta balanceada, ¿sale? Ahora, preguntaron primero lo del cambio de humor, ¿por qué se daban a los cambios de humor en la, cuando llevas dieta cetogénica? Es por el cambio metabólico. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo normalmente funciona con glucosa. La glucosa se obtiene de los carbohidratos, los que son los que se quitan con la dieta cetogénica. Cada uno de los alimentos entra en algún grupo y los carbohidratos se convierten en glucosa, que esta es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. La segunda es la grasa, que es la, entre ellas, la, bueno, es la grasa que tenemos reservada, que es como la grasa que tenemos reservada, pues, saben de cuenta, que son nuestros ahorros, ¿no? Sí. Entonces, este, cuando hacemos, quitamos los carbohidratos, el cuerpo se termina las reservas de glucosa, de glucógeno que hay, bueno, de glucosa, de glucógeno que están en el hígado y en los músculos, se terminan. Sí. Y entonces, entra, entran procesos en nuestro cuerpo para, de la grasa, de lo que está reservado, seguir funcionando. Y entre, lo que hace es producir cetonas, y entonces, con esas se empieza ahora a trabajar. En lugar de trabajar con glucosa, trabaja con cetonas. Y el tema es que, al hacer este cambio metabólico, nuestro cerebro cambia también la manera en que trabaja. Y la glucosa y todos los carbohidratos, también hay algunos alimentos que producen dopamina. Este neurotransmisor que es uno de los que nos provoca placer y felicidad. Mientras se da ese cambio y nuestro, nuestro cuerpo se va acostumbrando, pues por eso es que tenemos mal humor, porque no hay glucosa. No hay, no hay este, este proceso, digamos que normal, porque si es natural, o sea, si el, es natural que nuestro cuerpo trabaje con cetonas, vamos, si lo tiene registrado. Pero lo más fácil es trabajar con glucosa, lo más común. Hay personas que por, por cuestiones, les decía, quienes tienen este tema de, hay varias enfermedades como la epilepsia, este, incluso para, para pacientes con algún tipo de, de autismo, porque hay diferentes tipos, también les beneficia la dieta cetogénica, porque hay menos actividad, este, a nivel, que, 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 que provoca estas reacciones que generan, por ejemplo, los, este, los ataques epilépticos, ¿no? Entonces, esas personas pues lo tienen que hacer así, pero los que no tenemos ese requerimiento, pues nos pasa lo del estado de ánimo. Luego estaba lo del ayuno intermitente. Bueno. Así es. Hay diferentes tipos. El ayuno intermitente es como que, como que el, el, el nombre general, y de ahí vamos agrupando. El que generalmente se utiliza es la alimentación con restricción de horario. El ayuno intermitente, como tal, estricto, es comer un día sí, a veces un día no, dos días sí, un día no, y así, ¿no? Dependiendo cómo se haga la estructura. ¿Cuál es el tema con el ayuno intermitente? Que haya orden y que haya estructura. Yo trabajo más, y es el que se recomienda más, con la alimentación con restricción de horario. ¿Qué significa esto? Que haya una ventana de alimentación y una ventana de ayuno que siempre sea la misma. Es decir, puedes, podemos empezar con la más sencilla, que son doce horas de, de, para la ventana de alimentación y doce horas para la ventana de ayuno. Es recomendable y tiene, funciona muy bien. El tema siempre va a ser que se acompañe de una, de una buena alimentación. ¿Por qué la, se hace con la dieta cetogénica? Y es, es muy común, pues bueno, para que reducir el periodo en el que se come, y entonces en ese tiempo comer, este, menos. Entonces, más bien, comes menos en durante, durante el día porque solo lo reduces a ese tiempo. Es, digamos que es plan con maña. Pero funciona también si llevas una dieta balanceada. Entonces, ahí, ¿cuál es el objetivo del ayuno intermitente, de la alimentación con restricción de horario? Que le demos chance a nuestro cuerpo de realizar todas las demás funciones que tiene que hacer. Porque ahora estamos tan acostumbrados a comer a cada rato, que pues nuestro cuerpo no, no termina de, de hacer todas sus funciones. Entonces, le das como, le damos como un respiro, ¿no? Ahorita, perdón, perdón que te interrumpe, Wendy. Ahorita estabas comentando de comer, de comer seguido. Yo en alguna ocasión había escuchado que, digo, no estar comiendo todo el día, pero por lo menos hacer cinco comidas, porque supuestamente hay la creencia de que al estar consumiendo continuamente, se está acelerando el metabolismo. Entonces, si eso es cierto, ¿qué pasa con estas dietas que tú dices restrictivas, que de repente estamos frenando, pues no solamente nuestro, nuestro sistema digestivo, sino precisamente todo esto que estamos comentando, pues lo que necesitamos, los requerimientos, pues, para poder quemar las grasas? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que en lo de comer cinco o seis veces al día es una herramienta. No hay evidencia científica suficiente que diga, que demuestre que al comer cinco o seis veces al día se acelera el metabolismo. Realmente no hay una diferencia sustancial en el metabolismo al comer tres veces al día, o comer dos en esa ventana de alimentación, y comer seis. ¿Por qué se utiliza esto de las seis comidas? Bueno, nosotros, el ser humano ha avanzado mucho más rápido de lo que, más bien nuestra civilización ha avanzado mucho más rápido de lo que ha evolucionado del cuerpo humano. Sí. Entonces, tenemos a nuestro alcance ahora muchísima, está muy, muy, muy fácil comer, sobre todo, o sea, hablo para la gente que, que, que ganamos peso, ¿no? Obviamente hay personas que, pues, no tienen y todo, es eso otro, es harina de otro costal, ¿no? Pero quienes tenemos acceso a la comida, lo hacemos como muy, muy constantemente. Entonces, lo que hacemos con esto de las cinco o seis comidas, es que les explicaba lo de la restricción, ¿no? O sea, si tú necesitas, si tú acostumbras a comerte, yo te hago tu conteo de lo que comes al día, ahorita, y si tú me dijeras, quiero un plan para perder peso, yo te hago un conteo de lo que comes ahorita, y también calculo cuánto necesitas. Y suponemos que tú te comes ahorita dos mil cuatrocientas calorías, entonces yo decido mandarte dos mil doscientas. Bueno, esa restricción, esas doscientas, a ti te van a hacer falta, y al principio vas a sentir que te quedas con hambre. Entonces, yo tengo dos. Una, darte alimentos que te llenen, que tú sientas que te estás llenando, y que sean bajos en calorías, y de calidad, lo que les platicaba el programa anterior. Y la otra es que, como tú vas a sentir que puede ser que sientas que te quedas con hambre, lo que yo hago es que esas dos mil cuatrocientas, esas dos mil doscientas calorías, te las divido en cinco o seis tiempos, para que no te dé tiempo de sentir hambre, y de comerte lo primero que te pone enfrente. Entonces, estás preparado, haces tu almuerzo, y antes de que ya estés pensando en que te vas a comer unas galletas, tú ya sabes que te vas a comer un yogur, entonces te lo comes. Y antes de que le dé tiempo de sentir hambre, ya sabes que tienes que comer, y ya tienes preparada tu comida. Esa es nada más, es una herramienta para eso. Pero si alguien, ahorita, por ejemplo, un médico, alguien, o simplemente alguien de oficina, que tiene que ponerse todo esto del cubrebocas, y bla, 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 y cómo comes, cómo haces tu colación. No te da tiempo, y va a pasar, ahorita hay mucha gente que está en su casa, pero cuando regrese, es, ¿llegas almorzado a tu trabajo? Nada de que, ah, vamos aquí a bajar, llegas almorzado a tu trabajo, y hasta que sea la hora de la comida, vas a poder quitar todo el relajo que traes encima, lavarte las manos, comer así, y se acabó. Bueno, ¿qué va a pasar? Que en esas dos mil doscientas calorías que yo te había puesto, que calculamos que te vas a comer, en vez de dividirlas en seis, las voy a dividir en tres. Entonces, el resultado en energía va a ser lo mismo. Vas a tener ese déficit de doscientas calorías, y vas a tener pérdida de peso y talla. Y ahora, ¿cómo aplico con el ayuno? Ah, bueno, pues entonces esas iguales a dos mil doscientas, yo te cierro a doce horas, y terminas, empiezas a comer a las nueve, a las ocho de la mañana, y terminas a las ocho de la noche, y en ese horario, te acomodo tus dos mil doscientas calorías. El resto del tiempo no puedes comer nada, que es cuando duermes, generalmente, pero la alimentación con restricción de horario se puede también ir cerrando la ventana de alimentación, y ampliando la de ayuno. O sea, puede ser que comas, que tu ventana de alimentación sea de ocho horas, y el resto del tiempo no puedes comer nada. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Muy bien. Aquí nos están preguntando, bueno, Guadalupe Ochoa dice, ¿es cierto que tenemos que tomar cetonas? ¿Para llegar a la cetosis? No. No, o sea, es que ahí depende de la, de, si está bien estructurada su plan alimenticio. Las cetonas, cetonas exógenas, pues, lo que hacen es imitar esa, la actividad de la, de las cetonas que produce nuestro cuerpo. Entonces, das de cuenta que te llevan a cetosis, pero, pues, es una cetosis, pues, artificial, nomás está como ahí, este, puesta, pero no quiere decir que tu cuerpo la esté, la esté generando, o sea, no, no, la verdad es que no, no hay razón para que se tomen las, o sea, lo que hace es que llegas más rápido, pero el tema es la combinación de la restricción y, o sea, que haya menos energía de la que se necesita, pero ahí sí, una cantidad importante, que la proteína esté bien calculada y que la cantidad de grasa también sea la óptima y que el carbohidrato esté, pero así, súper bien medido. Eso es lo que te lleva a la cetosis. Obviamente, hay gente que te dice, tómate las cetonas, lo que pasa es que tengo que estar en estos grupos y hay gente que hasta se compra un medidor para ver si cuánto tiene de, cómo, cómo está de cetonas y todo eso. Entonces, si tú te tomas las cetonas exógenas, obviamente te mides y vas a estar, pero realmente no tiene caso. El chiste es que tú lo sientas y cuando llegas a la cetosis, Dios guarde esa hora porque es una cosa, este, pues es el cambio metabólico. Mi esposo hizo la dieta cetogénica y les juro que me habló por teléfono y me dijo, me dijo, es que siento que estoy muriendo. O sea, tuve que ir a su oficina y llevarle, yo ya le había dicho, porque tienes, debes de tomar, este, cierto, debes de suplementar y debes de tomar un suero y todo porque al no haber carbohidratos, pierdes minerales. Entonces, pierdes, por eso es riesgosa, porque si no lo haces bien, pierdes potasio, pierdes magnesio y acuérdense que el potasio, pues, es importante en el tema muscular y el corazón es un músculo. Entonces, este, si te descompo, o sea, si te saca de onda, ¿no? Y el chiste es que no me hizo caso y no se tomó un día en la noche y al otro día en la mañana se le olvidó el suplemento. Entonces, cuando entró en cetosis, te sudas frío, sientes que te mareas, te falta el aire, este, empiezas a, 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 tu corazón empieza a latir más rápido, este, al hablar, te fatigas, o sea, que es, es cuando estás entrando en cetosis. Y ya de ahí. Oye, o sea, como traer, como traer el cubrebocas y caminar. Ah, sí, claro. Como traer, como traer, como traer, como traer el cubrebocas y subir tres pisos en escalera, ¿no? Si se siente. Ándale, ándale, así. O la gente va a pensar que ya le dio el COVID, ¿no? También, ¿no? Se me falta la risco de aceto, o sea, aguas también con eso, ¿no? Y sin pensar que es la dieta. Exacto, ¿y sabes cuál es el asunto? Y ¿por qué justo en este punto? O sea, en cualquier momento hay que tener cuidado con esa dieta y, y hay que, yo no se la pongo a, yo no la pongo a diestra y sin esto, ¿no? Hay que ponerla a personas de aquí. Hay quien de plano me dice, es que yo la quiero, no, bueno. Yo les digo lo que pasa, lo que va a pasar, les pido los análisis y pues ya también, ¿no? Claro. Que cada quien decide. Claro. Pero, eh, lo que les decía el programa pasado, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, estamos preparados para afrontar una enfermedad así, imagínense, eh, estando en una dieta así, y que te, que te contagies, o sea, pues, ¿cuál es el objetivo de perder peso? Pues, estar saludable, ¿no? Claro. De, o sea, que tu cuerpo, este, esté listo, esté preparado, que responda ante, ante a alguna situación que llegue a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el chiste de, de querer bajar de peso así rápido? Si vas a acabar mal, si vas a tener, si vas a terminar con deficiencias, y que si, eh, que llegas a contagiar, tu cuerpo no va a poder responder, no va a estar listo. Claro. Pues, no, no tiene chiste. Eso sí. Por eso, particular en este, particularmente en este punto de, 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 de la pandemia, no es recomendable también, por eso, por la, por la falta de nutrientes que, porque puede provocar. Entonces, hay que seguir, hay que seguir, este, cuidándose, y haciendo una dieta cuidada, pues, por un profesional, ¿no? Exactamente. Y cuidar lo que comemos y todo. Todo, todo lo que comemos, todo lo que querimos, todo de, y bueno, también mucha gente ya bajó un poquito la guardia en un momento de que hace sus compras y ya no desinfecta lo que trae del súper o lo que le dan de, lo que le traen del súper. Hay que desinfectar todo, todo. Frutas, verduras, todo, todo lo que tengan empaquetado, no empaquetado, así es que no bajamos la guardia. Y bueno, ahorita con el tema de las, la recomendación en sí, me queda buen, para todos aquellos que quieren bajar de peso ya, sería, bueno, desde mi punto de vista, comunicarte, comunicarnos contigo, sería la mejor opción, ¿no? Claro. Sobre todo, yo creo que, que, mira, no gastan, sí, obviamente, si tú lo quieres hacer bien, pues lo ideal es que busques a, a un nutriólogo, ¿no? Pero tampoco, tampoco es como que ciencia nuclear, ¿no? O sea, nosotros sabemos qué es, qué alimentos son los que nos hacen daño. O sea, todos los que tengan, este, los que estén empaquetados, o sea, todo el pan, toda la bollería, no representa ningún beneficio, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa mucho es que hay gente que dice, me voy a poner a dieta y voy a dejar de comer tortilla, este, pan. El, el problema es cuando se empiezan a quedar con hambre, ese es el problema. O sea, que la gente se pone solita a su dieta y se quedan con hambre porque pasa lo que les digo, o sea, todo el día estás bien apegado, o sea, tú de ensaladita y, y en la noche pierdes porque ya, ya, o sea, estás harto de la restricción. Y ahí es en donde, en donde está la diferencia. Tú vas con un nutriólogo, este, y te dice, te da bien tu, tu, tu plan, no vas a pasar hambre, no vas a sufrir, no te vas a, no vas a tener deficiencias, vas a darte cuenta que puedes comer rico, que te vas a sentir satisfecho, tu estado de ánimo cambia porque cuando, cuando llevamos una buena alimentación, lo que les decía, o sea, nuestro cuerpo lo agradece también, duermes mejor, al que, al haber mejor digestión, todo cambia, de verdad. Entonces, te, te da muchas cosas. O sea, el comer bien no es nada más perder peso, no es, este, que te, no es, no es bajar de peso en sí, es cambiar todo lo que, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y los efectos son bastante buenos. Muy bien. Ahí está Marito. Pues padrísimo. Padrísimo. Oye, Wendy, ¿Dónde te encontramos? En arroba de Farnesa Fitness, en Facebook, estamos por empezar la siguiente semana, empezamos reto, y ahorita estoy, tengo un reto con entrenamiento, que estoy con una entrenadora, una licenciada en educación física, que está certificada en entrenamiento funcional, y el entrenamiento está en línea, o sea, no es presencial y está padrísimo, no necesitamos, o sea, entrenamos con botellas de agua, con nuestros del suavitel, bueno, de los que siempre diciendo marcas, del jabón, de lavar la ropa, y todo esto, y este, pues los llenamos de agua, y algunas ligas, y la verdad es que, pues sí, sí, terminamos bien cansadas, bien adoloridos, todos, y este, para hombres y mujeres, y acompañados de un plan alimenticio, pues la verdad es que ha dado muy buenos resultados, y sí, el reto es de tres meses, el del entrenamiento de tres meses, y la verdad es que hemos tenido cambios muy importantes, porque se combina, ¿no? Una buena alimentación, este, su restricción energética, con el, el incremento en el gasto energético, pues bueno, una maravilla. Eso es hacer ejercicio todos los días con ustedes, es de lunes a viernes. Sí, hacemos, entrenamos de lunes a viernes, este, de siete y media a las siete y media, y depende, puede durar entre cuarenta minutos a dos horas, depende cómo nos toque, ahorita, este, estamos haciendo cardio, pues es entrenamiento funcional, entonces, es, es preparar tu cuerpo para, para la vida diaria, y que aguantes caminar y subir tus escalas, tus ocho pisos de tu casa y todo, y hay entrenamiento siete y media de la mañana y siete de la noche. ¿Y es a través de Facebook? Eh, no, es en Google, sí, creo que es en Google, en Meet. Ah, en Meet, ok. En Google Meet, ajá, es que creo que lo hacíamos en sí. Sí, el entrenamiento, sí, es, es en el paquete, ahorita tenemos una promoción, son tres meses de, eh, entrenamiento y tres planes alimenticios, porque cada plan alimenticio dura cuatro semanas, entonces son doce semanas por dos mil pesos, tenemos súper promocionadas, que sí está súper barato. Tres meses. Tres meses por dos mil pesos. Ajá, de entrenamiento y plan alimenticio, o sea, las, las dietas, tres dietas y tres meses de entrenamiento. Súper bien. Sí, súper, súper. Oye, buen negocio, voy a empezar a dedicarme en eso, pero primero lo voy a tener que llevar yo a cabo, ¿no? Y eso va a tardar un poco. No, pero tiene, Wendy tiene la promoción que si invitas a diez amigos, tú ya eres gratis. En tu día es gratis, ándale. Exactamente. Exactamente. Diez amigos o cinco amigos, pudiese ser. Con cinco, ándale, con cinco las mamas. Fíjate. Vámonos con cinco, ahí está, mira, pues. Ahí está. Oye, los que están. Ya tengo a Maro, así, ya tengo a Maro. Los que están conectados. Y Maro ya tiene a Leo, ¿no? No, yo ya tengo los que están conectados, los que están conectados, mira. Oye, el que no, el que no se va a unir va a ser mi queo Roger, porque dice que, dice Roger que a él le gusta mucho, dice yo me quiero poner a dieta, pero me gustan mucho los tacos, burritos, tortas, pizzas, hamburguesas y tantas otras cosas deliciosas. A mí también. Roger. A mí también, pero hay que hacer ejercicio, mi hermano, hay que cuidarnos, por favor. Pero ya les expliqué, yo justo hoy, yo comí burritos y están dentro de mi plan. El tema es lo que les digo, es que simplemente, no, no, si alguien te pone una dieta, donde vas a sufrir, y vas a pasar hambre, eso ya no va a funcionar, porque lo vas a dejar. O sea, nadie, nadie quiere sufrir. El ser humano no está, no estamos diseñados para, para sufrir, no nos gusta. Así es. Entonces. Entonces cambiamos, cambiamos un doctor que nos diga, sí, puedes tomar, sí, puedes, lo que tú quieras. Ándale. Digamos de pareja cada cierto tiempo, también, ¿no? Porque no te gusta sufrir. Exacto. Oye, por aquí, Verónica. Sí, de verdad. Oye, Verónica del Carmen dice, súper precio, y Pili Guerre dice que ella, entonces, yo ya tengo tres, Maro, Pili, Verónica, ya, son tres, me faltan dos, nada más. Y listo. No, de verdad, está súper chido, eh, la verdad. Sí, o sea, yo entreno, y sí, sí cambia, es que nuestro, yo ya estaba así como que, y yo creo que todos ya estamos, ya estamos perdiendo, perdiendo todo, perdiendo la cordura ya. De verdad, es que es una cosa impresionante. Yo veo, yo tengo un niño de diez años, y es que ya llevamos, nosotros, la verdad es que sí nos guardamos mucho, no, no, no salimos, este. Nosotros. Salgo a lo nosotros. Muy indispensable. Entonces, sí, es muy, es muy agotador, ya, yo creo que ya tenemos comprometida la cordura. Ojalá tuviéramos comprometido la gordura, ¿no? Para. Ándale, ojalá. Estaba mejor. Muy bien, padrísimo. Bueno. Pues ahí está, ya, la verdad es que tenemos la solución, nada más es querer, es poner, pues, manos a la obra. Exacto. Ahí está fácil. Yo encuentro, este, la verdad, lo digo honestamente, accesible, este plan que está manejando Wendy, porque, pues, ni un gimnasio, ¿no? Ni un gimnasio, es más, ni las clases de yoga, ni de zumba de diez, quince pesos que te cobran luego en los lugares abiertos, te están dando, pues, una, una rutina cuidada, y aparte te están dando tu dieta cuidada, por alguien que sabe, por un profesional, entonces, creo que vale mucho la pena intentar cambiar sanamente nuestra manera de vivir, y tener, pues, una nueva manera de, de vivir más, más a gusto, ¿no? Así es, así es, yo estoy completamente de acuerdo contigo, aquí nos menciona, mi querida Katia, el factor de, o, de obsesión afecta muchísimo, y que también dormir, la verdad, dormir ayuda bastante, Yasmin Fajardo dice, qué buena charla, muchas gracias. Oye, ya están, ya están tus otras dos, ya está Wendy y Katy, ya le hiciste. Ya están los cinco, ya, son ustedes cinco, yo ya voy gratis, el tema es que, el tema es que tienen que pagar primero, ¿eh? O sea, no me va a dejarlo, si no pagan, oye. Tienes, tienes que corretearlo, Lito, ahora corretearlo. Sí, no, hago el llamado a todos ustedes. Muy bien. Ya paguele, manda el número de cuenta, pues, de una vez, por favor. Oigan, WhatsApp, que te comuniquen, que te comuniquen, envía WhatsApp, o a través de tu página de, de Fates Zapites. Como gusten, el WhatsApp también, si quieren, ahorita pongo el link de contacto cuando termine el programa, ahí en el, en los comentarios del, del WhatsApp, para que me manden directo WhatsApp. Padrísimo, Wendy. Perfecto, ahí está. Muchas gracias, mañana, mi querido Leo, tenemos a Katy, va a estar, Katy, con nosotros, en Jueves de Milagros, Jueves de Milagros, primer jueves del mes, nos toca con ella, y trae un tema interesante, y no se lo pierda, mañana a las ocho, va a estar muy bueno, mi querido Leo. Así es, nosotros nos vamos, y te agradezco muchísimo, mi querido Juan, mi querido Marito, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta información tan, tan importante. Gracias a ustedes, tengan excelente noche, esto fue Los Sobrevivientes de UNER Radio, hasta la próxima, adiós. Gracias.